La policía alemana detuvo al supuesto autor del atentado con puñal cometido el viernes durante un festival en Solingen, en el oeste del país, reivindicado el sábado por la organización Estado Islámico. El grupo yihadista afirmó en un comunicado difundido en su órgano de propaganda, Hamak, que el autor del ataque que dejó tres muertos y cuatro heridos graves es un soldado de su movimiento y que se llevó a cabo para vengar a los musulmanes de Palestina y de todas partes. Previamente, la policía indicó que había detenido a un adolescente de 15 años sospechoso de no haber denunciado un acto criminal y horas después arrestó a una segunda persona en un centro de alojamiento para solicitantes de asilo cerca del lugar del ataque, sin revelar detalles sobre su identidad o su relación con los hechos. Debido a la brutalidad del delito y también a su complejidad, se están llevando a cabo amplias medidas de aseguramiento de pruebas. Estas medidas van mucho más allá del lugar del crimen. Los fallecidos son dos hombres de 56 y 67 años y una mujer de 56. Ocho personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad. Los investigadores indicaron que tenían un video de la secuencia. La ministra del Interior, Nancy Fesser, visitó el sábado Solingen y le envió un mensaje al pueblo alemán. No nos permitamos dividirnos en tiempos como estos, sino permanezcamos unidos y no permitamos que un atentado tan terrible divida nuestra sociedad. El partido de extrema derecha, AFD, atribuyó el atentado a supuestas deficiencias en la política de seguridad regional y federal en Alemania, donde se han registrado varios ataques con cuchillo en el último año. La fiesta pública donde se produjo el apuñalamiento era uno de los varios actos programados para conmemorar el 650 aniversario de la fundación de Solingen, una ciudad de unos 150.000 habitantes, en la cuenca minera del Rür, a medio camino entre Düsseldorf y Colonia.